¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a presentarles, bueno no les vamos a presentar, les voy a presentar de donde surge el primer diseño de puerta de este año 2020. ¿De dónde va a surgir? De esta puerta que tengo aquí y de este montón de láminas, puros sobrantes, puros sobrantes de lámina que voy a aprovechar para realizar el primer nuevo diseño de este año 2020. Esta puerta sirvió como puerta principal durante mucho tiempo donde instalamos la reja moderna, donde instalamos la ventana gigante y todas esas puertas y ventanas con curva. Mi cliente me prometió que me iba a comprar la puerta y al final compró una puerta de madera y digo la compró o se la regalaron porque tiene familiares que son carpinteros y surgió el regalo y pues me dijeron a mi sabes que pues ya no necesitamos tu puerta. Entonces esto lo iba a hacer desde días anteriores pero no me había prestado la oportunidad. Entonces lo vamos a hacer desde hoy. Ya saben que tenemos un proyecto muy importante por hacer pero en lo que me llegue el material quiero aprovechar estos minutos que Dios me regala para iniciar con el primer diseño de puerta del año 2020 y ustedes van a ver la elegancia compañeros. No sé si lo vamos a poder terminar pronto pero si quiero aprovechar cortar todo lo que debo de cortar para realizar este diseño tan hermoso y bello que tengo en mi mente y lo tengo aquí en mi mente y quiero compartirlo con ustedes. Entonces ya tengo el inicio pero necesito hacer muchos cortes de lámina, voy a cortar muchas láminas, vamos a hacer diferentes medidas porque quiero aprovechar todas las tiras que tengo para que este diseño sea todo un éxito compañeros. Muchas gracias por estar aquí, pónganle para arriba el vídeo, lo comparten, se suscriben, así puro para arriba compañeros. Vamos a ver que se va a convertir esta puerta. Esta puerta tiene un fijo pero no me interesa hacerla con fijo. La voy a hacer así, voy a aprovechar lo que es el material verde, le voy a quitar toda la lámina y la vamos a transformar. Vamos a hacer una transformación con puro reciclaje compañero, puro para arriba. No les voy a adelantar mucho el diseño, solo quiero que empiecen a ver cómo vamos a empezar a cortar y cuando empiecen a salir los cuadros que necesito vamos a empezar a hacer la formación de lo que va a ser el relleno de nuestro diseño nuevo 2020 compañeros, puro para arriba. Ahorita los vamos a cortar y ahorita vamos a ir viendo el desarrollo. Ustedes podrán hacer lo mismo si tienen pedacera como tengo yo de lámina. Les aseguro que es algo formidable. Desde ahí lo vemos. Voy a cortar los primeros. Ya tengo de hecho algunos cortados que nos van a servir. Y aquí voy a ir haciendo la formación para ver cuántos necesito. Estos me sirven. Tengo cinco de una medida. Necesito uno más de esta misma medida. Vamos a cortar. Que se vaya el ruido. Y que regrese la calma. Yo si quisiera cortar con el plasma. Tal vez sería más rápido. Son muchos cortes. Aquí ya tengo seis de la misma medida. Ahora necesito tres de una medida diferente. Ahorita les voy a explicar. Ya que tengamos la puerta en los bancos les voy a explicar cómo saqué las medidas y cómo voy a ir rellenando a la misma medida. Tengo seis de una medida. Necesito tres de una medida diferente. No. No. No te pierdas. 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 Aquí les puedo mostrar cómo va a ser el diseño. Pero no, me vuelvo a ser sorpresa. Yo tengo 2, 4, 6. Con estas piezas que doblen, vamos a poder hacer el inicio y se va a ver muy bonito. Para no entretenerlos tanto, les voy a compartir este video un poquito, que no sea tan entretenido, que no dure tanto tiempo. A todos estos cuadros les voy a cortar 22 milímetros en las esquinas. Háganse de cuenta que vamos a hacer puras charolas, charolas normales para hacer puertas, pero ahora con muchos pedazos, que nos va a llevar un poquito de tiempo. Este diseño va a estar disponible pronto. Y quiero que sepan que de esta misma manera es como han surgido los grandes diseños de un servidor. Esos exitosos diseños que todo mundo quiere comprar. Y el que tú me tienes bien enamorado. Esos exitosos diseños que todo mundo quiere comprar. Va a quedar completo. Va a quedar terminado. Aquí tenemos lámina calibre 20 y tenemos lámina calibre 18. Aquí va revuelta. Esta puerta va a ser mixtiada. Esto no se me tiene que perder. Esto no es lo que le molen wird. Y ya está. 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 Con esto van a tener claro cómo es que yo lo voy a hacer. Y ya está. 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 Y ya está.